El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los invitamos a conocer los hechos que son noticias para hoy martes 30 de junio del año 2015. Bienvenidos, comenzamos con titulares. Capturado en Huatica, alias el enano, integrante del EPL, el cual estaba condenado a 46 años de cárcel por secuestro y extorsión. Inaudito a un hombre de 79 años con cáncer terminal que le habían autorizado la eutanasia, le negaron el procedimiento 15 minutos antes. Incendio estructural en el barrio José Hilario López dejó 30 personas damnificadas. Fueron trasladadas las primeras especies del zoológico matecaña hacia el bioparque Ucumarí. Tumbada por el Consejo de Estado, la restricción del parrillero hombre en Pereira. Integrantes del Partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático en Mistrató, le dicen sí a Sigifredo Salazar para la gobernación de Risaralda. Ligres del corregimiento de tribunas Córcega hablaron del plan de ordenamiento territorial con el Consejo de Pereira. Sectores populares de Dos Quebradas disfrutaron de la Copa América en pantalla gigante y con narración y comentarios en vivo. Hoy en La Campana. Se cocina una posible nueva alianza para tener candidato de coalición en el municipio de La Virginia. Y en Deportes. Noticia positiva para el tenis de nuestro país. Santiago Giraldo avanzó a segunda ronda de Wimbledon. Mucha atención porque en las últimas horas en zona rural del municipio de Guatica fue capturado Jairo Alonso Rudas, alias El Enano. A esta persona les indican las autoridades de delitos como secuestro exorsivo, fuga de presos y además está sindicado de reagrupar grupos del EPL en esta zona del país. En las últimas horas, tropas del batallón San Mateo lograron la captura de alias El Enano, quien era integrante del EPL, el cual habría participado en 20 secuestros. La captura se realizó en la vereda La Bendecida Baja de Guatica. Capturamos al sujeto Jairo Alonso Rudas Marín, alias El Enano. Es una persona que tiene condena a 46 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo, rebelión, concierto para delinquir. Este sujeto es integrante del EPL. Cuando el EPL, en los años más o menos del 2000 al 2007, todos estos secuestros que realizaron en esa zona de Quinchía, Guatica, en Cerma, él participó, era quien se encargaba de cobrarle a los familiares los rescates. Muchos de esos secuestrados, a pesar de que los familiares pagaron los rescates, estos sujetos los asesinaron. Según las autoridades, alias El Enano, estaría tratando de reorganizar y liderar el grupo ilegal armado EPL, el cual actuaba en Rizaralda y Caldas. Trata es de reorganizarse, ya han buscado apoyos inclusive en el EPL de Norte de Santander, hemos tenido informaciones que han tratado de buscar apoyos, pero así mismo, esa misma estructura de Norte de Santander pues les ha hecho verbo, se han dado cuenta que no es viable por la presencia de seguridad que hay en esta área, la forma como la población ya no quiere nada que ver con estos grupos y todo lo contrario, denuncia la población civil de todas esas veredas, de los municipios, entonces eso nos ha ayudado a poder sostener y a no dejarlos que se organizen. Asimismo, si investiga si Jairo Alonso Ruda, estaría involucrado en los últimos homicidios y actos delictivos presentados en los municipios de Quinchía, Guática y Anserma de los últimos meses. Informaciones que se han tenido, al parecer fue uno de los responsables, eso pues es objeto de investigación, pero siento la información que se tiene de la misma población, al parecer fue uno de los responsables de los hechos que han sucedido en los últimos meses allá. A don Ovidio González, de 79 años, el cual ya le habían autorizado practicarle la eutanasia en la clínica Oncólogos de Occidente de Pereira para ponerle fin a un cáncer en su boca, que lo carcome día tras día, le fue negado el procedimiento 15 minutos antes, cuando él ya se había despedido de toda su familia. La negativa de Oncólogos de Occidente S.A. a Ovidio González, un hombre de 79 años y con un cáncer terminal, de morir dignamente le ha dado la vuelta al mundo, y va a ser el primer colombiano en practicarle legalmente la eutanasia, pero 15 minutos antes del procedimiento, todo se canceló. De las cosas más acojonantes que nos han pasado, porque realmente el contexto que nos tocó a nosotros es, eran horas previas al partido de Colombia, y entonces todo el mundo estaba feliz, y yo llevaba a mi papá en el carro, la parte más traumática es sacarlo de la casa, nosotros pensábamos en dopar a mi papá, y mi papá dijo, no me dope, yo me quiero ir así, y es más, en el transcurso él iba tranquilo, porque él sabía que por la noche ya no iba a sentir dolor, incluso con mi mamá fuimos a la funeraria, hicimos todos los trámites, y estábamos relativamente muy tranquilos, ya cuando nos dicen, cuando nos cae este baldado de agua, es la cara de angustia de mi papá diciendo, uy, voy a sufrir más, ¿hasta cuándo tengo que sufrir? Según la abogada de la familia, Adriana González, morir dignamente es un derecho constitucional, es por esto que interpondrán una acción de tutela a la clínica, para que se le pueda practicar este procedimiento. El médico que negó la eutanasia a última hora, Clara, y dice que es que Don Ovidio todavía tiene algún tiempo de tratamiento farmacológico que podría disminuir el sufrimiento, desconociendo además que disminuir el sufrimiento física no implica disminuir o acabar con el dolor, no, usted puede tener menos dolor físico, pero el dolor psicológico, el dolor moral, incluso lo que implica la tragedia para el paciente, que implica vivir en las condiciones que ustedes han visto de Don Ovidio, es un padecimiento y un sufrimiento enorme, del que el médico no tiene ninguna autorización ni ninguna posibilidad de determinar cuánto sufre el paciente, por lo que, como se había dicho, el dolor es netamente subjetivo. Por su parte, Don Ovidio reclamó su derecho a ponerle fin a su intenso dolor. La fecha para la eutanasia, de eutanasia, entonces, digamos que un viernes, no, ¿cuándo se había? El 26. El 26, bueno, y vinimos, nos lo venimos todos, el segundo ya de este mundo, y vinimos y espere, ahí ya lo hizo un doctor que, no, que ya no, que ya no, 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 ya no se procedió, ¿no? Y nosotros ya quedamos ahí, pues, y yo bien triste, y bueno, lo que pasó fue eso. En otros dos hechos que fueron noticia durante el fin de semana en la región, 30 personas damnificadas, entre ellas varios menores de edad, además de seis viviendas y varios enseres totalmente consumidos por las llamas, fue el balance de un voraz incendio que se presentó, reiteramos, durante este fin de semana en el barrio José Hilario López del municipio de Pereira. Durante este fin de semana se presentó un incendio en el barrio José Hilario López de Pereira, que dejó a 30 personas damnificadas, entre ellos adultos y niños. Más de tres máquinas y 28 bomberos intentaron sofocar el fuego. Bueno, se presentó un incendio estructural en el barrio José Hilario López, donde son consumidas totalmente seis viviendas de material liviano. Igualmente, pues, quedan seis familias damnificadas, las cuales están conformadas por 30 personas, entre esos algunos menores de edad. Al parecer, un cortocircuito sería el causante de este incendio, que consumió varias viviendas de una invasión. Los afectados esperan ayuda inmediatamente. Bueno, la defensa civil atendió de primera mano esta eventualidad con los otros organismos de socorro. Nosotros como institución entregamos este reporte, este censo, al comité local, que son ellos los que, pues, orientan los apoyos, las ayudas a esta comunidad. Por otra parte, la actual ola de calor deja como resultado este fin de semana más de 30 incendios de cobertura vegetal. Durante esta semana, pues, continúa una alerta que tenemos roja para el departamento. Seis municipios donde se nos han presentado unos incendios de cobertura vegetal. En La Celia, en Balboa, en la ciudad de Pereira, se nos han presentado estos incendios, donde hasta el momento nos han dejado unas 30 cuadras consumidas de rastrojo. Cuatro especies de mamíferos y cinco de aves ya fueron trasladados hacia la subregión Bosques Andinos del Bioparque Ucumarí. El acto protocolario que dio inicio a este proceso se cumplió con la presencia de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez. Este martes, con la presencia de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Glen y demás autoridades del orden nacional y local, se dio inicio a la fase de traslado de los animales del zoológico Matecaña hacia el Parque Ucumarí, a la subregión Bosques Andinos, donde se han invertido más de 120 mil millones de pesos. Lo que queremos para el 2018, con este tipo de eventos, con este tipo de obras, es llegar a los 300 mil empleos y 6 mil millones de dólares en divisas. Las inversiones son en el orden de 200 mil millones de pesos para el próximo año. Por su parte, Javier Monsalve Castro, gerente del Infi Pereira y del Parque Ucumarí, explicó que por el bienestar de los animales, en su proceso de adaptación a su nuevo hábitat, se decidió correr la fecha de apertura al público para el 30 de septiembre e indicó cuántas especies, hasta el momento, han sido trasladadas hasta el bioparque. Hoy tenemos oso de anteojos, tenemos de bosque oscuro, tenemos zorro perro, mapache, titigris, ocelote y tenemos guacamayas en las islas de guacamayas y unas aves ya en la vía aria principal. Pues estamos hablando de 4 o 5 especies de mamíferos y estamos hablando de un grupo de aves, de unos 5 especies aproximadamente. En pleno acto protocolario, la ministra se comprometió con 1.500 millones de pesos más para la culminación de la vía de acceso al parque. Al igual que el gerente, anunció el precio de las entradas para adultos y niños y los respectivos descuentos para los pioneros. Los precios quedaron 39 mil para adultos, 29 mil para niños, con descuento del 25% durante la primera fase y para pioneros un descuento del 25% adicional. No, vamos a abrir en septiembre y vamos a tener la segunda fase en diciembre. Por último se conoció que el proceso de traslado se está realizando desde el pasado 24 de junio y el primer huésped del parque Ucumarí fue el oso de anteojos, el cual se desarrolló en horas de la madrugada para hacerlo de manera más tranquila. Y también mucha atención a esta noticia porque luego de siete años los motociclistas de Pereira podrán transportar parrillero hombre luego de que el Consejo de Estado tumbara este decreto, el decreto 480 del año 2006, pues se argumenta en el auto que estas medidas deben ser transitorias y no permanentes como lo ha hecho la administración municipal. Desde el pasado 19 de junio un fallo del Consejo de Estado declaró nulidad del decreto 480 del 26 de junio del 2008 que prohibía la circulación de motocicletas con parrillero hombre mayores de 14 años. Hoy es de obligatorio cumplimiento, lo cual le vamos a dar la aplicabilidad tal como lo dice la sentencia, pero también revisándola encontramos de que solamente nos está endilgando el tema de la temporalidad, de que se vuelve permanente en el tiempo y no que sea una medida como la que fue tomada en ese entonces que fue transitoria. Esperemos entonces que con la ayuda ya del Consejo de Seguridad lo que se planteé previamente podamos estar entregando en ocho días entonces a la opinión pública cuál va a ser el futuro de esta medida, no el decreto 480 que ya tenemos conocimiento de que hoy habilita el parrillero hombre, sino hacia el futuro que vamos a hacer de acuerdo al comportamiento también ciudadano que se tenga en estos próximos días. Desde la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Tránsito esperan instrucciones para dar cumplimiento a esta sentencia del alto tribunal. Nosotros no miramos de igual forma con complacencia, lo que estamos haciendo es revisando precisamente a ver cómo podemos nosotros darle a entender a la ciudadanía de que con un buen comportamiento, con la posibilidad de que la gente de una u otra forma tenga un buen comportamiento en la ciudad, pues no tengamos nosotros que llegar a estos extremos de tomar decisiones o sacar decretos de que lo que hacen es reprimir a la ciudadanía, pero en el caso tal del próximo Consejo de Seguridad, que es el próximo martes, pues estarían dando ya las razones suficientes para o sacar un nuevo decreto prohibiendo la medida o para simplemente decirle a los ciudadanos que vamos a dejar así para un periodo de prueba. Líderes comunales, candidatos del Consejo y concejales en ejercicio del municipio de Mistrató, pertenecientes al Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Liberal, manifestaron sin dudas ni temores su apoyo incondicional a la candidatura de Sigifredo Salazar para la gobernación de Rizaralda. Fue masiva y calurosa la respuesta de los habitantes de Mistrató a la visita que allí hiciera este fin de semana el candidato a la gobernación de Rizaralda, Sigifredo Salazar, pues tuvo la oportunidad de hablar personalmente con cada campesino, comerciante y ama de casa del municipio, a los cuales escuchó y les planteó su propuesta de un gobierno para el agro. Realmente fue una jornada exitosa, nos fue muy bien, llevamos muchas inquietudes de lo que tenemos que hacer desde la gobernación, pero sobre todo mucho apoyo y mucho cariño de la gente que Mistrató por este proyecto político. El candidato a la gobernación tuvo la oportunidad de reunirse con diferentes líderes aspirantes al Consejo y concejales en ejercicio, que le manifestaron su apoyo total a esta que consideran es la mejor propuesta para el departamento de Rizaralda, como en el caso de los representantes del Partido Liberal y del Centro Democrático. Pienso que nosotros tenemos que ganar la autonomía de los municipios, los municipios tienen que construir y solidificar el directorio municipal, porque el directorio departamental es la suma fortalecida de los directorios municipales y eso es lo que tienen que entender los dirigentes a nivel departamental del Partido Liberal, que eso no puede manipular y manejar el partido como se les antoje a nivel central. La democracia debe ser la expresión más vivida de la pasión humana y creo que Cisfredo le ha puesto el alma y el corazón a este proceso. Evidentemente la política necesita de la gente buena, que tenga alma de apóstol y capacidad de servicio. Debido a sus propuestas de darle soluciones reales a los problemas del campo, trabajar en proyectos de biotecnología y fortalecer el olvidado programa Rizaralda Profesional, los jóvenes de Mistrató le dicen sí a Cisfredo Salazar para la gobernación de Rizaralda. Estamos comprometidos con el señor Cisfredo Salazar porque pensamos que debemos de generar empleo, debemos de generar progreso para todos los jóvenes y además de eso generar esperanza porque es que los jóvenes tenemos que emplearnos en ello, sí me entiende, tenemos que tenerlos en cuenta para tener progreso en el pueblo y tener progreso en los jóvenes. Indicó por último Salazar Osorio que hay que trabajar fundamentalmente en la generación de ingresos para las familias y programas sociales para Mistrató donde cerca de 3.000 personas se encuentran en situación de pobreza extrema. Muy bien y a continuación los invitamos a conocer la oferta laboral del día para Pereira y Rizaralda en nuestro noticiero en esta sección ya tradicional Bolsa de Empleo. ¡Gracias! 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 ¿Quién suena y quién no? Los chismes políticos del día descúbrelos en la campana con Marco Antonio Pérez Recuerden que el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, iniciando semana después de Puente Festivo. Primer campanazo, siguen los enredos jurídicos para la Alcaldía de Pereira. Recuerdan que la semana pasada trascendió y divulgamos y compartimos en este espacio la dificultad jurídica de la Alcaldía después de que un juzgado suspendiera el Plan de Desarrollo de Pereira por vicios de forma en el trámite en el Consejo. Pues la Alcaldía de Pereira, su oficina jurídica, creyó enmendar este error simplemente recogiendo nuevamente el Plan de Desarrollo y presentándolo al Consejo para su trámite en las condiciones que debía ser. Es decir, con voto nominal y público. Cuando se aprobó se hizo en secreto. Pues bien, lo presentaron el sábado para el respectivo debate en el Consejo Municipal. Nos han comentado fuentes jurídicas, quienes además han promovido esa revisión, esa demanda, que ahora el alcalde incurriría en prevaricato porque no presentó el Plan de Desarrollo en los tiempos especificados. Es decir, en el primer semestre de su mandato. Extemporáneamente lo estará presentando. Obviamente este es un debate de orden jurídico, que veremos cuál es su desarrollo. Pero, en últimas, el perjudicado es el municipio de Pereira porque se congela el tema de inversión, plan de desarrollo, programas y políticas del municipio por dificultades y algunas imprecisiones de orden jurídico. Otra es la lectura política del tema, ya que no van a poder el grupo político participar o dar algunos lineamientos y contratos. De todas formas, veremos qué pasa con ese debate de orden jurídico. Segundo campanazo. Este fin de semana se cumplió una reunión entre tres candidatos, precandidatos o, digámoslo, candidatos a la Alcaldía de la Virginia, con el senador del partido de la U, Carlos Enrique Soto, con otros importantes directivos de orden municipal y departamental. El objetivo era medir fuerzas y tratar de cocinar una alianza y tener candidato único por coalición en el municipio de La Virginia. Se reunieron por el partido de la U, José Luis Guapacha, por el partido liberal Javier Ocampo y por la coalición del partido conservador y el partido verde, José Villada, quien a propósito, este último es el que más opción tiene, según las mediciones internas y externas, que hemos podido conocer para llegar a la Alcaldía de la Virginia. Pero se está cocinando y no le disgusta a los jefes políticos, hace una gran coalición para tener de estos tres candidatos uno solo. Tercer campanazo. El jueves próximo, de no ocurrir nada extraordinario, estará en Pereira el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en una reunión que está programada en Expo Futuro, en horas de la noche. Allí, obviamente, proclamará el candidato a la Alcaldía de Pereira, Luis Enrique Arango, y levantará también y dará su respaldo al candidato a la gobernación de Risaralda, si Gifredo Salazar, configurando o fortaleciendo estas alianzas que se vienen hablando de tiempo atrás, de no ocurrir nada extraordinario en el tema de agenda. Tendremos entonces al expresidente Uribe en Pereira el jueves próximo. Hoy suena, en la campana, el Parque Ucumarí. Hoy empezó oficialmente el traslado de los animales y la adecuación de los detalles y los temas relacionados con las zonas para albergar a los animales. Se tiene programado, 30 de septiembre, la apertura oficial del Parque de Flor y Fauna Ucumarí en Pereira. No suena, en la campana, la Alcaldía de Pereira, sus asesores jurídicos y buena parte de la administración. Se cayó el decreto que suspendía el parrillero hombre en Pereira. Más allá de la evaluación si es efectivo o no es efectivo, el tema fue que lo dejaron extender en el tiempo y una medida que era de orden temporal para atacar una coyuntura se cayó por vicios de forma. Es decir, más atención al tema de la oficina jurídica. A eso se suma el tema del plan de desarrollo que también lo habíamos mencionado en este espacio. También dificultades de orden jurídico. Mañana les comentaremos el negocio del plan de ordenamiento territorial en Pereira, el POT. Con cara gano yo y con sello pierde usted. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Conozca además los indicadores económicos del día. ¿Cómo cerraron las bolsas? Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Los invitamos también para que conozca de primera mano la restricción vehicular para las ciudades de Pereira y Armenia. Mañana miércoles 1 de julio del año 2015. En segundos regresamos a CNC Noticias. Una de las obras por valorización que mejorará la movilidad en la ciudad es la construcción de un segundo carril en la avenida 30 de agosto en el sector del Colegio Aquilino Bedoya. Este nuevo carril tiene una longitud de 580 metros, lo que permite aumentar la capacidad vehicular y mejorar la movilidad en el sentido occidente-oriente. Alcaldía de Pereira. Trabajamos con amor. Por una Pereira mejor. Servicuidad es la empresa más grande de Dos Quebradas. Con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillao y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el Camp y Bosque de la Acuarela. Y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Servicuidad es la empresa de todos. Oscar Darío Ríos Ospina. Abogado especialista en pensiones y seguridad social. Asesoría profesional en derecho laboral. Independientes, empleados, afiliados pensionados, beneficiarios de pensiones. Despejen sus dudas y vayan a la fija en sus demandas y derechos. Oscar Darío Ríos Ospina, Abogado, calle 2630, oficina 1103. Llame ahora mismo al 333-2636 o visite www.oscardarioríos.com En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. El día de hoy es el día de hoy es el día de hoy. Continuamos con más información en CNC News. Y en torno a las inquietudes que sobre el plan de ordenamiento territorial tienen los habitantes del corregimiento de Tribunas Córcega, giró el diálogo comunitario del Consejo Municipal que se realizó precisamente en el acueducto rural de este corregimiento. Con la importante participación de líderes y comuneros de diferentes veredas y centros poblados del corregimiento de Tribunas Córcega, se desarrolló con total éxito el decimoquinto diálogo comunitario del Consejo de Pereira, en la sede del acueducto, donde estos dirigentes empoderados de su sector conocieron lo que es un proyecto de acuerdo y las funciones de la corporación. Excelente, estos espacios son muy buenos porque podemos interactuar allá esas instituciones con la comunidad y de verdad que bueno pues que seamos escuchados pero que también venga con buenos resultados todo esto, porque uno siempre espera como que tengan eco nuestras inquietudes y que llegue con feliz término, pues buenos resultados. El tema recurrente entre los presidentes de Junta y el presidente del Consejo de Pereira fue el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual ya fue radicado en la corporación y deberá ser debatido en 60 días hábiles y contará con la participación de los líderes de Tribunas Córcega. No, pues que no se está cumpliendo con los acuerdos que el Consejo Municipal aprueba para nosotros poder tener dentro de nuestro sector un desarrollo armonioso con el crecimiento de la comunidad. En Beneplácito lo hemos atendido en nuestro corregimiento, esperando que sea una retroalimentación positiva y por supuesto que de todo lo que se dijo hoy en esta reunión pues sea muy productivo y fructífero para nuestras comunidades. Representantes de las veredas El Jordán, Huacarí, Villamparo, El Rincón y Laguneta, entre otras, agradecieron la presencia efectiva y del canal en que se ha convertido su presidente, Julián Andrés Ospina, para que la Administración Municipal ponga sus ojos en este importante corredor agroturístico. Un diálogo comunitario maravilloso donde los líderes, presidentes, comuneros, sociedad civil del corregimiento de tribunas nos dieron insumos valiosísimos para la discusión del plan de ordenamiento territorial. El Consejo Municipal tiene las puertas abiertas para esas discusiones y lo que queremos es que no solamente sea un acuerdo más del Consejo, sino que esté legitimado con la ciudadanía, que la comunidad aporte, acompañe, porque queremos un corregimiento de tribunas turístico, queremos un corregimiento de tribunas con mejores servicios públicos, queremos un corregimiento de tribunas más seguro. Excelente fue el balance entregado por la comunidad de Dos Quebradas con la transmisión de los partidos en pantalla gigante y con la narración y comentarios en vivo que se realizó de los partidos de la Selección Colombia en la Copa América de Chile, donde en comunidad se vivió la pasión por el fútbol. Como un gran acierto donde la ciudadanía de Dos Quebradas se reunió en torno a la pasión del fútbol y la participación de la Selección Colombia en la Copa América de Chile, calificaron líderes comunitarios, políticos y sociales la colocación durante los partidos de pantalla gigante con narración y comentarios en vivo, idea de los candidatos a la alcaldía Fernando Muñoz y a la gobernación de Risaralda, Zegifredo Salazar. Fue un sufrimiento reconociendo que la Selección jugó bien, que sostuvo los 90 minutos de juego, pero que desafortunadamente en ese cara y sello que son los penaltos, pues perdimos, pero considero que la Selección hizo lo propio y sigo sintiendo que estamos bien representados en nuestra Selección. Cientos de habitantes de los barrios frailes del Japón, La Mariana y Bosque de la Acuarela, donde se llevó toda esta fiesta tricolor, disfrutaron con cada jugada, llegada a gol y hasta las embestidas de los rivales, que como ante Argentina provocó más de una subida de la presión y comida de uñas por la definición desde los 12 pasos que no fue acta para cardíacos. Muy buen papel en la Copa América, nos dimos cuenta que tenemos falencias en el equipo, que hay que corregir, pero excelente el país acompañado a la Selección Colombia, aquí acompañándolos desde Dos Quebradas en todos los partidos, en varias comunes del municipio. Maravilloso lo que vemos aquí con estos amigos y amigas de Dos Quebradas, para adelante, a seguir acompañando a la Selección Colombia y nosotros seguir trabajando en política, haciendo campaña para llegar a la gobernación del departamento. Bien, y con esta información terminamos la emisión de noticias del día de hoy, no sin antes darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y recuerden la invitación que les tiene Alexandra a esta hora de la noche. Así es, John, en nuestras redes sociales nos pueden seguir en nuestra página web www.cncregional.tv, en Facebook nos pueden encontrar como cncnoticias y en Twitter seguirnos como arroba cncnoticias. Que tengan una muy buena noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.